No grabo nada para mí, nunca estoy, nunca estoy, en esa parte nunca estoy pensando nada más en mí, siempre estoy pensando en qué le gusta a la gente de mí. Me pasó con esta canción, me preguntaban mucho, oye Max, ¿cuándo vas a grabar una canción romántica de amor? Ya grabaste esto y esto y colaboraste para acá y para allá. Lanzo gracias, muchas gracias y se me acomodan muchas cosas para mi bien. Pero en lo que lanzo gracias, muchas gracias, me acaba de pasar algo. Yo, es una nueva ola, yo, mi carrera de Max Prasa empezó en radio, yo soy un cantante que salió de la radio, obviamente salí de la calle ya, pero cuando una compañía, como en aquel tiempo era la compañía de arrebiadoras, promociones, agarra la voz de Max Prasa en la banda que estaba y la mete en la radio, es cuando la gente empieza a oír a Max Prasa. Cuando los temas del cironguirongui, volver a la rojera, vítame la pena, tu conciencia, mi niña mimada, con qué derecho. Entonces, se viene la ola de las plataformas digitales, redes sociales y pues todo cambia, pero Max Prasa sigue siendo un cantante que salió de la radio. Entonces, me pasó algo muy curioso. Yo nunca había subido una canción literal como para que la gente la viera mucho en TikTok o para que se hiciera viral en TikTok. No, la canción no es viral todavía, no quiero decir que es viral, pero sí, en lo que va de que Max Prasa entró en redes sociales, sí es una canción que para mí ya me dio una señal de que a la gente le va a encantar. Se estrena el 2 de septiembre, no sé cuándo va a salir este programa, pero es una canción que se llama No Sé Ni Me Importa. Es una canción que está muy fuerte como esa de que se la dedicas a tu ex o a la persona que ya no quieres ver a tu hija de dolor. Y aventaste un cachito en TikTok. Aventé un cachito en TikTok y se fue rápido. Yo tenía ocho mil seguidores en TikTok y tengo ahorita veinticinco mil seguidores. De una semana para acá tengo veinticinco mil seguidores. Entonces, así es.